¡Hola chiquillos! ¿Cómo están el día de hoy? Oye, estamos aquí al sol con Alfonso porque hoy vinimos a... ¿Cómo es? Una pista en la empresa viniendo a Fantasilandia chiquillos Hola La cosa es que nos mandaron a otra fila porque dijeron que la del parque está muy llena Eso, entonces vamos a la otra fila Agotado Agotado, agotado Ya me cansé Ya me cansé Así que eso nos vemos en la entrapa ¡Vamos llegando! ¡Chujay! ¡Hemos llegado! ¡Vaya vela! ¡Napte! ¡Con tu vierma con tu bodies! ¡Quierta a ver дальше de suyos! ¡Yo! Venir Oye, espérate, voy contigo. Ay, ¿esto qué más pasa? ¡Hemos llegado, chiquillos! Ya estaba bien, mira qué emocionante, yo pensé lo que me llamó esto. Hoy tenemos más dinero. ¡Falso! Así tal cual. ¡Falso! No había más plata porque me despiñaron. Estoy cesante. Por eso estoy yo editando el video ahora y le estoy añadiendo este clip. ¡Uy! Aparte de ser pobre en esa fiesta de fin de año, voy a decir fantasía de peor. ¡Pobre! Así que es mentira falsa que no hay más dinero porque sí hay dinero en esta empresa. ¡Sin fines de lucro! Así que ¡Continuemos! ¡Estamos solas! ¿Cómo estás? Vamos a ver con quién nos encontramos. ¿A qué juego lo subimos, chiquillos? ¿Qué, chiquillos? Sí, hay Muchísimos, chiquillos. Se compran monedas para los lockers porque no nos entregan, Entonces, la ficha de lo que vale 1000 pesos y las fichas dicen Fantasilandia y se nota Ve chiquillos, ya estamos haciendo la fila para subirnos al Raptor Miren, a esto nos vamos a subir chiquillos ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo estamos? ¿Cerniosa? ¡Cagada! ¡Suscríbete! ¡Alto un poquito! ¿Estamos ahí? ¡Un paso! ¡Un paso! ¿Cómo estamos? ¡Muarta de vista! ¡Ay, esposé! ¡Estamos muertos de miedo! ¡Ay, chiquillos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Muy bienvenidos! ¡Hola! Mi nombre es Jonathan Reyes más conocido como la concubina de Chile ¡Llegó Max! ¡No llega! ¡No llega! ¡Ahora me voy a poner acá! ¡No llega! 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 ¡Muy bien! 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 Ahora vamos a tirar más besos Si, un beso para cada uno de ustedes Porque somos 7000 y tantos ya en YouTube Estoy emocionado, así que vamos a llegar pronto a los 10K Así que hagamos campaña para que podamos llegar Si, que bacán, ya Un beso grande, ayúdenme, comparten los videos Y eso, pues ayúdenme, hagamos campaña para que lleguemos a los 10K Así que bacán, a la vida ¡Gracias!